Pues mira, yo nací en los corrales de Buelna, en La Rasilla, pero mi difunto abuelo Pedro vino de Bilbao, que es donde nacieron, en Bilbao, a Las Fraguas, se llama Las Fraguas de Iguña, al Palacio de la Marquesa. Él se vino para acá y conoció allí a mi abuela que estaba con la Marquesa, se casó y nacieron todos en Somaoz, que pertenece a los corrales de Buelna. Y yo nací en La Rasilla, mi abuelo era primo carnal de don Miguel, sí, sí, eran primos carnales, y de los que estaban en Eibar. Mi padre estuvo en la guerra, pero no estuvo como mis tíos que estuvieron en el barco en Santander, que se llamaba el barco, que era que les traían ahí detenidos, porque no eran a lo mejor azules, rojos o amarillos, no lo sé. En mi casa no hemos ido nunca, ni azul, ni rojo, ni amarillo, ni colorado, jamás. Y yo soy de esa manera, yo soy de la persona que creo que es buena persona, si me confundo, mala suerte. Pero creo que, me creo yo que es buena persona. Lo demás, a mí no me importan los colores, me importan las personas. Y yo en mi casa, con mi padre y mi madre, he visto siempre lo mismo. Me importan las personas, no los colores. Si ha habido que ayudar, se ayuda, pero si ha habido que eso, nada más. Mi madre metía a los pobres a comer a la cocina, ¿qué quieres que te diga? Si me enseño a eso, por eso soy tan tonta, hija, me dan en este y pongo este. Sí, hija, sí. Así que, ¿qué te voy a contar? En mi casa, mi madre lo pasó muy... Vamos, yo todavía no había... Nací en el 42, pues yo todavía no... Pero mi madre me ha contado que a ella no le faltaba de nada. Mi padre trabajaba en Quijano, en los Corrales de Buena, en el canal, en la fábrica de puntas. Y en mi casa había muchas vacas, praos, tierras, animales de todas las clases. Tenía mi madre porque tenía de todo. Palomas, tulipavas, tenía de toda la clase de animales. Y allí nosotros vivíamos bien, gracias a Dios, muy bien. Yo, a los siete años, ayudaba a mi madre para cuando venía de hacer las tierras y los praos y lo que había que hacer en su época. Yo llegaba del colegio, me hicieron un bancuco para alcanzar al fogón, porque los fogones entonces eran altos. Me hicieron un bancuco para alcanzar al fogón y a lo mejor me decía mi madre, te he dejado bacalao, te he dejado carne, echas las patatas o tal, o mira, te he dejado bacalao, pones las patatas con bacalao o tal. Yo ponía todas las cosas, tenía unas vecinas, las de Polanco, Pilar y Beba, que éramos vecinas y me decían, ten cuidado, no te quemes, ahora subo yo, no te quemes, ten cuidado. Pues yo hacía lo que eso, subía a lo mejor y decía, ah, pues muy bien, está muy bien, Carmen, muy bien, muy bien, niña, hija, muy bien. Yo estudié con las monjas, no estudié, me tenía, desde que tenía cuatro meses me tenía Son María Jesús, que era la superiora, que vivía enfrente de nosotros, el colegio, en La Puntanilla, se llamaba La Puntanilla entonces, aquello, y se llama. Me llevaba, porque mi madre se iba a las tierras, a los praos, y ellas me tenían, venía, me cogía a mi madre, después me llevaba para casa y ala, pero yo me crié con las monjas. Pues estudié hasta los catorce, hasta los catorce que terminé aquí a una particular. Después ya, pues he estudiado lo que he podido desde casa y lo que yo he ido aprendiendo de la vida. Eso es lo que me ha tocado. Vamos, que me enseñaron a ser buena persona y por eso me, pues me, si tengo un pan y una vecina no le tiene, le doy la mitad. Yo estuve en la costura desde muy pequeña. Yo en las monjas ya cosía, ya nos hacían coser algo. Pero después, yo tuve un vecino que se casó con una chica que yo la digo que es mi hermana La Postiza, que antes de ayer me ha llamado, ya tiene 96 años. Y yo con Nieves hemos cosido hasta las cinco, las cuatro de la mañana, que había que terminar porque se había quedado viuda con tres niñas. Había que ayudarla, había que estar con ella, había que... Y yo he cosido muchísimo con ella, muchísimo. Yo me hice el traje de novia, el velo, los lazos, las flores, que llevé, todo. Todo me lo hice con ella. Fue una infancia feliz. Solo tengo dos hermanos, uno que está en Australia y otro que está en la casa al lado de donde nacimos, que le hizo mi padre otra. Yo allí fui muy feliz. Ayudé mucho a mis padres, sí, porque a mí me daba igual ir a Segar, que me enseñaron, que ir a resallar, que mi padre tuvo un aparato puesto horrible y no podía hacer las cosas. Y yo iba a las tierras y a los praor y a lo que haría falta. Después, cuando ya tenía, yo tenía 13 años, un médico de los corrales de Buena le dijo a mi madre, tienes que mandarla a que coja yodo de la mar. Entonces, pues me vine, me mandó donde mi tía Astillero, que era hermana de mi madre, mi tía Mariuca y donde mi tío Manolo. Llegué a este pueblo, estuve año y medio sin ir a mi casa nada más que un día, porque tenía que estar cogiendo yodo y comiendo que no comía. Venían mis padres una vez a la semana, mis hermanos, a traerme la mantequilla, la mantequilla, el jamón, el lomo del chón matado, los pollos de casa, todo lo que había para que me podría curar. Y después ya fui a mi casa, iba y venía a Astillero muchísimo. Mira, yo llegué a Astillero y había cuatro casas, había cuatro casas de las viejas, que hay, que muchas las han tirado. No, había tranvía. Después hicieron la rotonda y ya empezaron a venir los autobuses de dos pisos eléctricos. Enfrente de donde la rotonda había una fila de, estaba la taona, que todavía está que hoy es día, pasas la carretera y estaba el maqueto, que se llamaba el maqueto, era Eloy, su madre, su hermano, que vendían, pues era estanco y vendían de todo, cacahueses, chufas, uvas pasas, de todo. Íbamos con dos reales o una peseta y allí comprábamos y nos sentábamos en la rotonda. Los cines El Bretón y El Paz. El Paz era de la iglesia, tenían que ser normales las películas, no se podían dar un beso ni nada de eso en la película. Íbamos al Bretón, después ya cuando éramos un poco más mayores. Cuando yo vine a la cansa solo había dos luces, la portería de la cansa de arriba y de la portería de la cansa de abajo. No había más en esta calle. Pasaba, si este bar estaba vacío, o sea que se había cerrado, para allá era la boca del lobo. Era impresionante, porque no había luces en ningún sitio. Y estaba en esas casas, estaba la casona, había mucha gente. Estaba en la casona, que en la casona vivía mucha gente. Colgaban las sillas por la noche en las paredes para poder dormir todas las familias. Y las que ves viejas son las que estaban, que están arregladas, no hay más. Y lo que ves aquí, no hay más. A mi tío le mandaron a vivir a la cansa, porque era jefe de cansa, y le mandaron a vivir aquí donde está la urbanización de la Cantábrica ahora. Eso era la cansa, yo he vivido ahí. Y de repente, pues tuve que venir a comprar a esta tienda, que veis, estaba Nené, y me dijo, de aquí no te vas a ir. Y le digo, no, ni hablar, yo me tengo que ir. Tú no te vas a ir de aquí, te vas a quedar aquí conmigo. Le dije, ni hablar. Pues sí, pues pudo él y me quedé con él. Con 20 años ya estaba detrás del mostrador y voy a hacer 81. Me encargaba, mira, yo me encargaba de todo, de todo. Primero porque estaba la tienda, me encargaba de la tienda, me encargaba del bar. Tenía que estar despachando allí, aquí. Tenía que estar atendiendo a los viajantes, porque me llamaba. Y si estaba arriba, me daba con la escoba para arriba y decía, baja que está fulano. Cuando me daba con la escoba para arriba, y digo, pero si tú estás aquí toda la vida, ¿qué me mandas a mí? Pues nada, había que bajar, había que estar con todos. A él le gustaba mucho ir a pescar pájaros y irse. Se iba y volvía cuando terminaba. ¿Qué te voy a contar? Y bueno, pues aquí hacía de todo. Yo hacía las comidas, yo las hacía, yo las servía. Yo las fregaba, porque no quise, no quise lavavajillas ni lavabasos, hasta que ya mis hijos dijeron, esto no puede ser, y los trajeron ellos. Porque yo no quería, quería que las cosas estarían bien fregadas y bien hechas. Y después me di cuenta que estaba mucho mejor con el lavavasos y el lavavajillas, que con todo lo que yo hacía, con lejía todos los días los vasos, para cerrar la puerta a las doce, a la una, a las dos, según. Porque entonces había que decir, vámonos para casa, por favor, que hay que descansar. Ha habido muchas noches, pero muchas, que yo no me he acostado, muchísimas, que no me he acostado porque había que hacer para el otro día. Había que planchar la ropa para llevar a los cuatro hijos limpios para el otro día. Y el primer campo de estos campucos de aquí, detrás de esa panadería que hay, de que entras a la casona, esos eran los campucos de Frajanas. Los que hay ahora que llaman Frajanas son los nuevos, esos son otros. Pero ahí había un río que le han tirado, que es una pena que tirarían el río. Ahí había un río, se iba a lavar las alfombras, se iba a lavar la ropa, que no había lavadoras. Yo tenía cuatro hijos y no tenía lavadoras. No tenía pañales, no tenía nada. Había que ir a lavar a la teja, además, porque el agua de aquí era marrón. El agua que venía entonces era marrón, no podías lavar. Iba a la teja. Yo he vivido peor cuando he venido aquí. Peor porque compré este edificio con cuatro hijos y tenía 23 años. Todavía no tenía 24. Y bueno, pues llegué aquí, me tuve que, oye, que acostumbrar a lo que había. Yo lo había escogido. Podía haber estado muy bien, pero escogí yo venir aquí y aquí. Y luchar, y luchar, y luchar, y luchar, y venga a luchar. Y luchando para cuatro hijos. Tengo cuatro hijos, tengo ocho nietos, tengo dos bisnietos. Y seguir luchando. Fui a la televisión, a guisar. Fui a la televisión, a la uno, con Esther Brayesteros, a guisar. Cuando se iba, cuando hacía un uno de cocina. Y me llevaron, y me trajeron, sí, sí, me llevaron a Madrid. Y fui con el nieto que remaba. Mira, el nieto fue, que había sido campeón de España, y se había fastidiado un pie. Y fue con escayola y todo, conmigo a Madrid. Qué experiencia, ¿no? Y allí cociné, allí cociné. Y todo el mundo después, pues, Carmen, dime, ¿cómo hiciste esto? Algunos todavía me dicen, ahí no me has dicho cómo se hace la tortilla de bacalao. La tortilla de bacalao es que es impresionante. Pues hice mucha comida, sí. Todo el mundo viéndome en la televisión. Tres o cuatro veces me echaron en la televisión, sí. Pues mira, pues otra anécdota que tienes para contar. Y eso, pues sí. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces...? Pues si me enseñó mi madre cuando yo era pequeña, pues, ¿qué te voy a contar? Me enseñó mi madre. Yo, mi madre era muy buena cocina. Mi padre fue cocinero en la mili. Fue cocinero de los capitanes y de los generales. Cocinaba de fábula. Y mi madre de todo. Mi madre mataba a los chones de todo el pueblo. Porque todo el mundo no tiene la mano para hacer una matanza. Y mi madre hacía para toda la familia y para todo el que... Mi madre iba por ayudar a donde sería, a hacérselo. Pues hemos sido así. Hemos aprendido de todos. Pues, ¿qué quieres? Yo he matado conejos, he matado un cordero. Por mirando cómo mataban al chón, a comer el rabo cuando le mataban, a esto, al otro. Pues, oye, el remojín, que es lo primero que se comía del cerdo. Pues te han enseñado a ponerlo, a hacerlo. Oye, a poner la caza. Que yo a este que se marchó le ayudaba a hacer las comidas extras y las cenas. He dado muchas comidas, he tenido mucha gente. Aquí la gente que ha entrado era de mi casa, no era cualquiera. Eso, todos yo los trataba. Pues he tenido la gran suerte de que a mí no me ha faltado nunca jamás nadie aquí. Jamás. Jamás. Todos me han respetado. Me han respetado. Yo he respetado, porque aquí hay que oír, ver y callar. Me han respetado. Me han querido y yo lo mismo. Aquí ha habido gente de extremeños, portugueses, de Valencia, de Extremadura. Aquí ha habido gente de todas las clases de la región de Cantabria y de afuera. Y de afuera. Aquí venían a cantar, estando yo, venían a cantar la coro de Guarnizo, la coral de Guarnizo. La coral de, venían de Solares, de por ahí, venían a cantar. Aquí hemos cantado. Aquí hemos cantado lo habido y lo de por haber. Y venían todos y aquí a lo mejor venían y decía, Carmen, no nos vamos para casa, nos das de comer, ala, bueno, pues poneros que mira, no sé qué, pues mira, voy a haceros esto, lo otro, pero ahora mismo os lo hago. Se ponían a comer hasta por la noche, a jugar después la partida y por la noche. Aquí hemos cantado, bueno, bueno, igual cantábamos a las doce del mediodía que a las doce de la noche, hija. El otro día me ha llamado otro chico que ha cantado aquí mucho con sus hermanos y una hermana que canta y me ha llamado por teléfono. Bueno, ¿cómo estás? Que me dice mi hija que cómo está Carmina. Fíjate, la hija de él y el hijo. Pero os acordáis de mí, Dios mío, de mi vida. Eso me deja una satisfacción terrible porque se acuerdan de mí. Yo, lo que más eso es que se acuerden de mí al ayuntamiento. Allí vamos todos, todos los lunes, de no ser que haya fiesta o así, pues todos los lunes nos juntamos allí. Todos los que cobramos, pues eso, una miseria. Tengo viudez, 400 euros. Con 400 euros, ¿tú crees que se puede mantener este edificio? Se puede comer y se puede, hasta ahora, pagar todas las medicinas. Que toma una pila de medicinas, ¿eh? Nada, solo pedimos que eso, que el gobierno se acuerde de nosotros y que ganamos, que tenemos poco para comer. Y que, oye, que tenemos derechos a más cosas, tenemos derecho. Yo he pagado hasta ahora. Bueno, pues yo me veo cada vez más mayor porque tengo años. Pero, bueno, pues estoy bien. Yo soy feliz en lo que cabe. A mí, en todo el mundo, en esta vida, se pasan momentos buenos y momentos malos. Yo los he pasado a lo mejor peor que otros. Otros a lo mejor, pero hasta a los ricos pasan momentos malos. Pues mira, mi proyecto principal es vender este edificio al primero que venga. Le doy un abrazo. Se le pongo con un lazo rojo ahí, que se entere todo el mundo que se le ha comprado a alguien. Ese es mi proyecto mayor, para no dejar líos a ningún hijo. Ese es mi proyecto. El mayor proyecto que tengo. Vender este edificio. Y irme tranquila, en paz y en gracia. Pues el lema mío es poderme levantar por la mañana, con salud. Bregar por lo que me queda. Luchar por ello. Y seguir adelante. Y que se acuerde todo el mundo de mí, cuando no esté y cuando esté. Le doy un abrazo. Si ac Walter. De hecho,ńsk. Si acuerde todo el mundo de mí, cuando no esté hígado, sigue criando. Y si acuerde todo el mundo de mí, cuando no sé. Y sino e y con esto a la que deshin. Por lo que va abear háanno, cuá Bueno quién va a grabar. Gracias.